En este sexto capítulo de la serie Tu parte es la REP, Antonia Vix, gerenta general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, nos da la mirada desde su sector. En el marco de la ley REP, las empresas adheridas a nuestra asociación gremial son los gestores o valorizadores. Estas empresas son las que recolectan, pretratan, tratan, valorizan, reciclan, transforman los materiales y los productos prioritarios de la ley REP. Por tanto, en Chile existe capacidad técnica para recibir los materiales de la ley REP y sin duda se va a necesitar más infraestructura y más plantas de separación para abarcar todos los materiales. ¿Cuál será el rol clave de la ciudadanía? Será entregar estos materiales vinculados a envase y embalaje de la mejor forma posible para que sigan su ruta del reciclaje, la cual abarcará un sinfín de actores también, como son los recicladores de base, los municipios, los sistemas de gestión y, por supuesto, nosotros los gestores y valorizadores. No olvides darle like, comentar y compartir para que cada día más personas estén haciendo lo que más puedan.